Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto, qué gusto saludarlos a todos y a todas ustedes en esta nochecita? Oigan, estamos estrenando mes, fíjense, el mes número 11 de este 2021 y es un gusto, un honor y un placer estar con todos, con todos, con todos ustedes y evidentemente miren, llegamos a una de las fechas, yo creo que de las más nostálgicas, de esas fechas que nos ponen la piel chinita, que nos hacen recordar, que nos hacen vibrar, que nos hacen sentir, pues que estamos conectados todavía con aquellas personas que se nos han ido desafortunadamente de este plano, ¿no? Dicen por ahí que estamos en el tercer plano y pues obviamente hay cinco hasta donde yo entiendo y cuando uno trasciende, pues muta, ¿no? O transmuta hacia estos lugares y bueno, dicen que ellos pueden vernos, la gente que se nos ha adelantado, que se nos ha ido, pero nosotros como estamos más limitados en todos los sentidos, pues resulta que no, nosotros ni cuenta nos damos, pero seguramente por ahí andarán siempre, siempre con nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes en este primero de noviembre, día de todos los santos, sí, ¿verdad? Hoy es día de todos los santos y mañana es el día de los fieles difuntos. Ahorita vamos a platicar un poquito de toda esta situación porque, miren, para México son dos días indiscutiblemente de fiesta, de recuerdos, de colores, de sabores. No, hombre, no, 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 no. Esto se pone realmente muy bueno. Es una fiesta para la gente que ya no está, pero los que sí estamos, la vivimos y la disfrutamos de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Miren, yo ya fui a comprar el pulque que a mí, por lo menos a mi bisabuelo y a mi abuelo, cómo les encantaba esta bebida típica y tradicional de nuestro México, el bendito pulque o el néctar de los dioses. También se decía que, por cierto, oigan, en la época de nuestros antepasados, en la época de prehispánica de México, miren, el pulque no lo podía tomar cualquier persona, ¿eh? El pulque estaba designado para quienes tenían cargos muy, 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 muy elevados, ¿no? Para los guerreros, para todos aquellos que, que, que pues daban la vida por su comunidad. Y ya la gente como, como del pueblo, pues tenían que tomar otro tipo de bebidas, que no era precisamente el pulque, porque era una bebida sagrada. Y tan sagrada es que se sigue haciendo, se sigue fabricando en nuestro México lindo y querido, y sobre todo, con este tipo de bebidas, recordamos a todos aquellos que se nos han ido y que se nos han adelantado. ¿Y por qué son dos días? Bueno, porque el día primero, como es el día de hoy, llegan todos los chiquillos, todos aquellos que miren por alguna razón o por otra, desafortunadamente, pues no han, pues, pues no pudieron lograr quedarse en esta vida. Se tuvieron que ir. Y entonces, el primero de noviembre, para todos los mexicanos, es el día que todos estos chiquillos, todos estos niñitos, pues, prácticamente, que, que, pues, miren, a veces nacieron, pues, sin, sin vida, a veces muy chiquitos tuvieron la, la también llamada muerte de cuna, en fin, para todos ellos son algunos accidentes, cuánta cosa no llega a pasar, todos estos chiquitos que vienen a buscar a sus hermanitos, vienen a buscar a sus papás, vienen a buscar a todos ellos, a quienes muchas veces ni siquiera conocieron en vida, oigan, pues, justamente este día es para todos ellos. Y quiero agradecerle a toda la gente, a todos, absolutamente a todos, que nos hacen el favor de conectarse con nosotros, de enlazarse, y miren, vamos a leer algunos de los comentarios, porque se los quiero agradecer, de verdad, muchísimo, muchísimo, Nicolás Martínez, gracias, mi querido Nicolás, y bienvenido, gracias por acompañarnos y por estar aquí, Arisbe, Elena, muchísimas, muchísimas gracias, Arisbe, Rosario Ruelas, dice, hola Fili, buen día, del primero de noviembre, gracias, Rosarito, yo te mando besos, Vicky Patiño, también, Josecillo, estrella de la mañana, muchísimas, muchísimas gracias, Josecillo, nos comentas también algunas cuestiones, y claro, Tati Solivares, también, gracias, Ana McCartney, gracias también, muchísimas, muchísimas gracias a Elizabeth Gá, y a Lidia Martínez, dice, feliz día de muertos para todos, gracias, Rosy de Villegas, te mando muchos, muchos, muchos besos, porque también siempre nos escribes, también está Ricardo Ruiz, y Silvia Patricia Ramírez, gracias también, y Raquelita Moreno, Raquelito Moreno, dice, hola, hola, Filip, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, muchísimas gracias a Miguel Ángel CC, también, gracias a toda la gente que se conecta, como todos los días con nosotros, y ustedes dirán, Filip, ¿qué es y qué representa lo que tienes detrás de ti? Oigan, miren, de entrada, estoy alumbrado, estoy iluminado por dos velas, ¿no? Por dos veladoras, y resulta que, miren, cuando dice la gente que sabe, y sobre todo a algunas personas que desafortunadamente han tenido que que mudar a a otro plano, que pues obviamente pasan por un túnel, ¿no? Y y todos sabemos que los túneles no son precisamente lugares llenos de luz, entonces resulta que, de acuerdo a las creencias desde nuestros antepasados, nos enseñaron y y nos inculcaron el colocar veladoras para poder iluminar el camino de 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 estas personas que se adelantan en la vida y que puedan lograr llegar a donde está la luz. Muchos y y cuántas historias no hemos escuchado de gente que dice, es que yo vi un túnel y al final del túnel se veía la luz. Bueno, de acuerdo a nuestras creencias y de acuerdo a lo que nos han inculcado desde nuestros ancestros, con estas, con estas veladoras precisamente, obviamente lo que nosotros es tratar de iluminar el camino de todos ellos para que puedan llegar a este lugar que debe ser maravilloso y debe ser impresionante y con una tranquilidad maravillosa y por eso es que en las ofrendas que hacemos el día de muertos se colocan justamente como parte indispensable las veladoras, porque ahora que ellos estaban justamente en esta en este otro plano, obviamente al regresar al plano carnal o al plano terrenal, tenemos que iluminarles el camino y cuando ellos regresan a este sitio, justo justamente con las veladoras que nosotros colocamos en estos altares, ellos vuelven a retomar y vuelven a llegar a su camino. Es por eso que nosotros utilizamos pues las veladoras en símbolo de esta pues luz que ellos necesitan para poder estar y encontrar esta paz y encontrar esta tranquilidad. Oigan, muchas veces se ha hablado de esta flor maravillosa que es la flor de Cempasuchil. Miren, es una flor que es típica característica de nuestro México y que además de todo es la flor de los muertos. Es la flor en donde ellos a través de este aroma tan delicioso que tienen también guían sus caminos y miren, es de estos colores amarillos, de estos colores naranjas tan fuertes, tan encendidos, que también en México lo que sucede es que mucha gente pone los pétalos del Cempasuchil y los van poniendo desde la mesa del altar, que es como lo que tenemos nosotros aquí atrás, van poniendo estos pétalos y los van tirando hasta la entrada de su casa, pasando por los patios, las escaleras, la sala, en fin, donde se encuentren estas flores tan, perdón, los altares tan hermosos, van deshojando las flores. ¿Para qué? Para que los fieles difuntos se guíen por el color tan maravilloso, los colores tan hermosos de estas flores y puedan llegar a sus domicilios nuevamente. Porque muchas veces también recordemos que obviamente, miren, quienes nos quedamos dicen por ahí, el mundo sigue rodando, ¿no? Y entonces a veces hacemos modificaciones a las casas, a veces se ocupan las habitaciones, en fin, pues obviamente quienes estamos aquí, pues tenemos que seguir viviendo. Y entonces cuando nuestros seres queridos regresan, de pronto encuentran algo totalmente diferente, algo pues desde la fachada de nuestras casas están pintadas de otro color, a lo mejor cambiamos la puerta, a lo mejor cambiamos las ventanas, y para que ellos puedan guiarse a donde se encuentra su familia, es con estos colores maravillosos que se dejan en el piso, y entonces los fieles difuntos pueden ir oliendo, porque evidentemente el deshojar las flores de Sempasúchil lo hacemos con las manos. Este olor, este aroma de nuestras manos, se impregna y se mezcla con los pétalos de las flores. Al hilo regando hasta la entrada, a ellos no les queda la menor duda cuál es su casa y dónde tienen que entrar para recibir estas ofrendas, que se les ponen además con todo, con todo cariño. Y dentro de una ofrenda de Día de Muertos, que probablemente pueda ser nostálgica, o probablemente pueda llegar a ser triste, miren, el colorido de estas flores le dan vida, le dan esta sensación de decir, por lo menos hay esperanza de que están con nosotros, y están regresando todos los años, cada primero y cada dos de diciembre, de noviembre, perdón, regresan al hogar de todos, de todas las familias, de donde algún día ellos partieron y donde algún día ellos durmieron y ellos estuvieron con nosotros. Pero además, miren, las ofrendas no solamente paran ahí, no, 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 ojalá nada más fueran las flores y eso. No, hay que recordar y hay que hacer memoria de todo lo que disfrutaban, todo lo que disfrutaban. Miren, hay, hay algunos de ellos que les encanta, por ejemplo, o en vida, les encantaba, pues, echarse una cervecita, ¿no? Echarse un, un tequilita, un mezcal, un tejuino, algo que sea como típico y característico, que todos, a todos, todos tenemos nuestras bebidas favoritas. Y entonces, si el difunto tenía algún tipo de bebida, algún tipo de alimento, que haya sido como su consentido, oigan, es muy común en los hogares, como yo les digo que, que yo fui a comprar justamente el pulque para mi abuelo, porque él, miren, desayunaba, comía y cenaba con el pulque. Y entonces, a manera de homenaje y, pues, tratando de evocar y de recordar, obviamente, cuando él estaba con nosotros, se le pone su jarrito, ah, porque déjenme decirles algo, el, el pulque no se toma en vaso, no, no, no. Y el pulque enlatado, eso de lata tampoco, no. El pulque, como se tomaba antes, era en jícaras, pero, pero en jícaras de guaje, que es una planta. Pero después, cuando, pues, empieza a escasear un poquito esta planta, que, que, que la, la cáscara de esa planta quedaba como una vasija, más o menos, y ahí tomaban el pulque. Cuando ya deja de haber, pues, en, en cantidad, el, el, este, ahí, ¿cómo se llama este? El guaje, pues, empezó la gente a beberlo en jarritos, pero en jarritos como si fuera tole, como si fuera chocolate, unos jarritos tan bonitos de barro, ahí se toma el pulque, porque además agarra el sabor del barro, no, hombre, ni para qué platicarles. Y a mi abuelo, por lo menos, déjenme les platico, que no le, ay, miren, ahí está el jarrito servido en pulque. A mi abuelo no le gustaba el pulque de, de sabores, porque hay el famoso curado de tuna, de, 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 ¿qué más hay? De, de guayaba, de, hay de todos los sabores, ¿no? Habido, sí, por haber. No, a mi abuelo tomaba el que es naturalito y el que es blanco. De ese tomaba y entonces ya fui a comprar una, una cubetita de cuatro litros para ponerle ahí a mi abuelito sus, este, pues, sus tragos, ¿no? Porque aparte no crean que se iba a conformar nomás con un, un, este jarrito, no, hombre, este señor descansa en paz, mi abuelito don Jesús. Oigan, sí le entraba y le entraba sabroso, pero no solo eso. ¿Saben que le encantaba también a mi abuelo? Y, y seguramente cada uno de sus fieles difuntos, de la gente que ya no está con ustedes en sus familias, tenían su platillo favorito. Seguramente habrá quien el mole, habrá quien las enchiladas, habrá quien el pollo frito, no sé. Pues resulta que don Jesús, mi abuelito, hermano, oigan, si algo le encantaba, era todas las hierbas del campo, los quelites, los nabos, los quintoniles, todo lo que tenga que ver con hierbitas, híjole, mi abuelita, que también en paz descanse, mi abuelita Esther, oigan, miren, le cocinaba, ponía su, su, su sartén, pero tuvieron diez hijos, nomás ustedes, imagínense, agarraba un sartén sote, pero miren, tremendo, tremendo sartén sote, le trozaba así un, un corte de manteca de puerco. No, hombre, estaba aquello, miren, así, ¿no?, sacando humo, y de repente ya había lavado los quelites, así, bien, 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 pues picaba ajo, picaba cebolla y lo sofreía, ¿no?, ahí en la manteca de puerco. Ya cuando ya estaba aquello chillando, pero chillando con todo, le echaba la, los, este, quelites. Ay, no inventen, oigan, empezaban a sudar los quelites. Ay, hasta se me hizo agua en la boca. Miren, ya que estaban así bien sudaditos, sudaditos, que, que aparte tienen un sabor tan rico, porque se tienen que comer, que cortar frescos, no vayan ustedes a cortar de esos quelites ya todos viejos, no, tiernitos fresquecitos. En lo que se estaban cociendo los quelites, mi abuelita ya tenía en el molcajete. Olvídense del licuador, hay que el nutribullet, y que el, el pica y repica, y no, 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 no. En el molcajete, en esta piedra volcánica con su tejolote, ya te, miren nomás, ahí están los, los, los quelites. Ya tenía mi abuelita, este, dorando los, los chiles estos pasilla. Los chiles pasilla ya los había desvenado, y con qué creen que hacía la salsa. Pues la salsa borracha, con chile pasillo y con pulque. No inventen, no, 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 no. Y unas tortillas hechas a mano, bueno, el, pues por eso tuvieron diez hijos, porque mi abuelo era feliz, muy feliz, porque mi abuelita lo trataba re bien. Oigan, haciendo las memelitas, las tortillitas, con la salsa, este, martajada, ahí en el, en el molcajete. Ay, no, 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 una delicia. Y luego con sus, miren, en aquellos años, pues no es que no quisieran comer carne, en realidad no. En realidad no había para comprar, pues, pues estas delicias. Entonces, pues ya no les quedaba de otra más que las hierbitas del campo. Pero a mí me tocó, no saben qué delicia. Bueno, pues para, para estas fechas, ahí tienen que mandan a los nietos. Váyanse a comprar los quelites, ¿no? Para lavarlos y, y a comprar la manteca de puerco y hacerles, pues, sus platillos, porque sabemos que ellos lo disfrutan. Entonces, entonces, entre el pulque y entre el, entre los quelites, uy, no saben qué comida, y tortillas hechas a mano. Pero además, miren, por ejemplo, hoy que, que festejamos y, y recibimos con todo cariño a los niños, a los niños chiquitos, no puede faltar en una ofrenda de, de día de muertos, donde hay chiquillos que, que nos abandonaron, los dulces. Y sobre todo, si son dulces mexicanos, las cocadas, los algodones de azúcar, este, que más, la, las, el, el calabacete, ¿no? Esto que es, que es calabaza, este, cristalizado, todo lo que es con dulces, globos, oigan, ponen los globos, las ofrendas para niños se ven muy coloridas, mucho, mucho, esos juguetes, fíjense, ahí están los dulces mexicanos, palanquetas, miren qué rico. Pues miren, juguetes se llegan a ver también en las ofrendas de, de los niños, y obviamente los papás recordando cómo sería mi hijo si estuviera conmigo, si no se me hubiera ido. Y, y muchos papás de ellos se sientan, y yo lo he visto, se sientan frente a su ofrenda del día de, de, de muertos de niños, y empiezan a platicar, porque en realidad se siente esa energía de que nos están acompañando, y empiezan a decir, ay, hijo, si tú te hubieras quedado con nosotros, ¿cómo serías? A lo mejor ya tendrías barba, a lo mejor ya tendrías bigote, a lo mejor ya, ya sería abuelo o abuela por, por ti. En fin, empiezan a tener ese tipo de conversaciones tan bonitas, porque miren, ay, vean nada más qué bonito, lo, lo, los, los ositos de peluche, el biberón, miren nada más, ay, no, 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 esto es de verdad algo, algo tan bonito, que también justamente para estas ofrendas se utiliza muchísimo el papel picado, el papel picado que, que es este papel de China, y que tiene su chiste, lo, lo van picando realmente con un cincel, y le van dando todas estas formas y todas estas figuras de calaveras, de, de, de todo lo que tiene que ver con, con la muerte, y miren, de verdad que es algo, una tradición que no ocurre en un hogar de México, ocurre prácticamente en todos. Poco a poco también hemos dicho, y, y hemos de decirlo, que se han ido perdiendo estas tradiciones, y, y poco a poco la gente va poniendo menos, pero ahí tenemos el papel picado, ahí tenemos, pues, pues, los, lo, los huesos, ¿no? De, de, de la gente, y que finalmente, miren, muchos podrán decir, ay, qué grotesco se ve eso, pero siendo sinceros, oigan, díganme quién se va a salvar de eso, nadie, en algún momento todos vamos para allá, eso sí, ricos, pobres, chaparros, altos, el que se sentía el muy, muy, el que era muy tranquilo, todos, 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 todos vamos a tocar esa puerta, todos, nos guste o no nos guste, hasta el día de hoy todavía no han descubierto la eternidad, entonces, todos en algún momento vamos a estar de aquel lado, y el día que nos toque estar, a mí por lo menos me encantaría ser recordado de esta manera, ¿saben? Con fiesta, con, con colores, con comida, con sabores, oigan, si, si les toca en algún momento, a mí pónganme un chicharrón en salsa verde con unos frijolitos negros de la olla, ¿y qué será? ¿Qué será de bebida? Pues una agüita de Jamaica, que me gusta mucho, una agüita de Jamaica, y con eso soy feliz, y pónganme ahí unos discos de la Gloria Trevi, ya saben, ¿no? Para cuando, este, venga yo, pues ahí me ponga yo a bailar la de bom, 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 por si, pues me gustaba, bueno, me gusta todavía, entonces, pues miren, lejos de ser fechas en donde uno llora y en donde uno, pues claro que es, es doloroso muchas veces, pero teniendo todo esto que nos acerca a ellos, que nos permite seguir teniendo un contacto con ellos, y, y finalmente sentirlos en nuestra alma y en nuestro corazón, uno dice, al ratito te alcanzo, no pasa nada, pero además de todo, oigan, ¿qué me dicen de la fruta? No, hombre, las mandarinas, las naranjas, las cañas de azúcar, toda la fruta, bueno, el puñito de cacahuates que se deja también ahí, fruta a todo lo que da, y miren, esas ofrendas huelen delicioso precisamente por esto, pero además también quiero, quiero decirles que parte importantísima de una ofrenda, de una ofrenda de día de muertos en México, indiscutiblemente es el olor, es el aroma, sin aroma y sin olor, imposible que pueda identificarse una ofrenda de día de muertos, y en México tenemos un árbol que es, pues, principalmente se ve en el sureste de México, que es el copal, y fíjense ustedes que este copal, que es un árbol, le cortan la corteza del árbol, y eso lo transforman en, pues, en una corteza aromática, huele tan sabroso el copal, y además da mucha tranquilidad, y se dice que este aroma es un aroma que disfrutan mucho quienes ya están en otro plano, lo disfrutan tanto que al estar presente en la mayoría de las casas, este copal, miren, ahí es donde se pone, ¿no? Y hasta tienen un incenciario, se llama este artefacto que es de barro. Bueno, oigan, no es una casa la que está quemando copal, prácticamente es todo México, entonces estas almas, o estos espíritus, se sienten atraídos por este aroma, y por eso es que llegan, por el aroma al copal, entre el copal, entre la fruta, y entre la comida, y las flores, ¡no hombre! Una ofrenda de Día de Muertos huele delicioso, huele muy, muy, muy rico, y algo también que es muy típico y muy tradicional en estas fechas, miren, indiscutiblemente nuestro pan de muerto. Tiene un sabor único, tiene un sabor particular, porque lo hacen con el famosísimo anís de estrella, y este anís de estrella le da un, que es un, ¿cómo podemos decirlo? Es un ingrediente que le ponen para darle este sabor tan delicioso a nuestro pan de muerto, y de este tipo de pan, existen una infinidad, una infinidad de variedades. Por ejemplo, ahí en Oaxaca, le ponen color al pan de muerto, y entonces salen morados, y salen de muchos colores, para que la mesa se vea muy festiva. En la Ciudad de México, ubicamos el pan de muerto nada más como este pan redondo, y que tiene esos huesitos, ¿no? Y arriba tiene el cráneo. Ese es el famoso pan de muerto de aquí, de la Ciudad de México. Pero cada estado de la República, evidentemente, tiene su propio, su propia forma, o su propia manera de representar las almas que regresan en este primero y dos de noviembre. Y el delicioso pan de muerto, no, 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 no. Pues es obligado en las mesas de cada año, en las mesas de ofrenda. Miren, ahí están. Cada estado de nuestra República tiene una manera diferente y distinta de representar a estos seres que ya no están con nosotros. Pero todo, siempre primero con mucho respeto, y después con muchísimo, muchísimo color, con mucho sabor, y con muchísima pasión. Hay muchos elementos que se pueden poner en una ofrenda de muertos. Las fotografías. Miren, yo les voy a decir algo. A mi gusto personal, yo prefiero evitarlas. Yo no las pongo. Pero hay gente que dice, bueno, yo quiero poner ahí la foto de mi abuelito, de mi papá, y es tan respetable y debe ser algo muy bonito. En mi caso, las fotografías no las pongo. Pero, por ejemplo, las calaveritas de azúcar, las calaveritas de amaranto, las calaveritas de chocolate, estos dulces, que finalmente son, son cráneos, ¿no? Emulando a un cráneo, porque finalmente en algún momento todos vamos a quedar en esta situación. Habrá gente que diga, uy, qué miedo, qué feo. Pero, pues, es parte de la naturaleza, y es parte de lo que, el del proceso de nuestra vida. Así es como finalmente debemos interpretar, pues, esta situación de, de, de la muerte. Dicen por ahí que la muerte no es más que el camino a una nueva vida. Y hay personas, fíjense que alguna vez yo escuché una historia que decían, ¿se acuerdan ustedes que mucha gente que ha tenido esta, pues, pues, esta situación extraña de haber muerto clínicamente y después reviven? Todos ellos coinciden en que ven el túnel y en que ven la luz al, al final del túnel. Todos ellos. En alguna ocasión platicando con una persona que estaba empezando en el rollo del budismo, no era budista, pero le gustaba al igual que a mí, y ahí andábamos de metiches. Él me decía, Philip, yo tengo una teoría de este, de, de por qué pasa esto. Le digo, ¿cuál es? Y me dice, fíjate, todos dicen que, que ven una luz al final, que ven un túnel y una luz al final del túnel. Y le digo, sí. ¿Qué pasaría si este, si este túnel en realidad es el útero de nuestra nueva madre y aquella luz que vemos es nuestro nuevo nacimiento? Pues, miren, yo, yo la verdad desconozco, no lo sé, pero me quedó sonando porque yo decía, pues, es que no suena tan descabellado, porque además de todo, no es una persona. Son muchas las que comentan esta situación, muchas de ellas. Incluso, ya ven que hay gente que dice que se acuerda perfectamente de, de sus vidas anteriores, sobre todo, pues, siendo muy, muy chiquillos, ¿no? Que es cuando tienen recuerdos de, de lo que vivieron en algún momento en su vida pasada. Es todo un enigma, tan es así la muerte, tan es así que es uno de los grandes misterios de la iglesia católica, que no se logra definir, que no logran saber qué es lo que pasa y por qué pasa esta situación. Pero sea lo que sea, en México, cada primero y dos de noviembre festejamos y recibimos con todo gusto y con todo cariño a todas aquellas almas que en algún momento nos han abandonado, han abandonado su cuerpo físico, pero continúan seguramente viviendo en una eternidad maravillosa, maravillosa, y hoy lo recordamos. Hoy, primero de noviembre, les hacemos un homenaje y hacemos un recibimiento muy, muy, muy especial a todos estos chiquillos, sobre todo, y a la gente que también dicen que está en el purgatorio, ¿eh? Que el purgatorio no es otra cosa más que un lugar en donde las almas que de pronto por ahí tuvieron alguna, ¿cómo decirlo? Pues una vida no muy, digamos, como que no, no fueron muy bien portados, tienen que pasar a este lugar del purgatorio para expiar sus penas, para purificarse, y los podemos ayudar a purificarse haciendo, orando por ellos. Es la forma en la que se les puede ayudar. Entonces, pues un día de verdad de mucha fiesta, de mucho color, de mucha comida, porque mañana, pues, hay que poner, pero la ofrenda para los grandes, para todos aquellos que, 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 pues ya tenían algunos añitos de edad, y que nos han abandonado. Dos días muy importantes, pero por lo pronto, hoy, eso es lo que sucede en México, así es como festejamos, así es como recibimos a todos aquellos que se nos han ido, que se han avanzado un poquito en el camino, y que al ratito, ¡fum! Pues ahí estaremos, no hay de otra. En fin, oigan, pues yo les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, vean nomás, eso nada, es, es, miren, ¿qué les puedo decir? Esto es México, así de sencillo. Pasarán veinte mil años, y nosotros seguiremos recordando a quienes en vida, y con quienes en vida compartimos parte de nuestra vida. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado, yo soy Felipe Cruz del Filip, y los invito a que el día de mañana, oigan, es que hoy vamos a platicar de un artista, pero, pues miren, ya nos pasamos el tiempo hablando de las ofrendas, pero es que quería enseñarles por qué, por qué es esta situación, y el día de mañana sí les voy a platicar de algo que tiene que ver con el día de muertos, pero también con lo que nos, pues, ocupa todos los días, que es el mundo del espectáculo. Cuídense mucho, los invito a que se suscriban a nuestros canales, Jorgito Carvajal, productora sesenta y nueve, papel rayo, el Filip, el alarido, los frijoles de Gigi, productora sesenta y nueve, web, a todos nuestros canales, por favor, suscríbanse, y nos vemos el día de mañana. Soy Felipe Cruz del Filip, adiós, besos. Gracias.